Muy buenas tardes a todos esos fanáticos de los Santeros de Aguada. Estamos con Alan Colón, dirigente de los Santeros. Estamos sumamente contentos con la victoria que logramos anoche los Santeros. Esperabas una victoria tan amplia contra los brujos de Guayama. Sabemos que muchos fanáticos se preguntaron y se asustaron por el escuadr tan grande y tan marcado que marcaron contra el exilio. Y ya estaban especulando del equipo y todo, y el equipo de los Santeros sabemos que no estaba completo, Arecimo estaba completo. Después de dos semanas y media prácticamente de práctica, ya de bien, un equipo ya más completo, casi completo, todavía faltan muchos grandes nombres que le faltan al equipo, logran una victoria importante anoche en Guayama. Son dos juegos bien distintos en Arecimo. Yo fui bien claro con la prensa y con la fanaticada de Aguada en aquel momento. Prácticamente nosotros le hicimos un favor en cuestión de fogueo Arecibo. Arecibo era un equipo que se estaba preparando para donde estaba jugando, para lo que estaba haciendo ahora mismo, que estaba jugando el Torneo de las Américas, de clubes, que de hecho ganaron anoche al club de Brasil. Y nosotros pues fuimos prácticamente con tres prácticas. No estoy diciendo que aquel juego se hubiese ganado, pero yo estoy seguro que si hubiésemos tenido más tiempo, y obviamente ya ayer teníamos a un José Guitián con dos semanas de práctica, Gaby Velardo que no jugó contra el Sigo practicando, y el grupo, la rotación más pequeña, el grupo que debe ser la rotación de nosotros, en combinación con los tres refuerzos, y G. Wayne, Portalatín y Víctor Lee cuando lleguen, al igual que Gilberto Clavel, pues ya ayer se vieron un poquito más acoplados después de dos semanas. Son casi diez prácticas después que nos enfrentamos a un equipo de Guayama que hay que ser justos con ellos, no tienen tampoco a ninguno de los refuerzos, igual que nosotros. Pero sí fue un buen fogueo, una buena medida, porque no es que sea un equipo débil, tenía un Bimby Rosa, un Juan Pablo, los dos cubanos que fueron seleccionados en el sorteo, Bimbo Carmona, Alfonso Dyer, entre otros jugadores de categorías menores que están tratando de hacer el equipo, otros que estuvieron con Guayama, que yo sé, quizás la fanática no sabe, que pueden aportar y juegan bien. O sea que el juego de Dyer sí fue un buen juego. Salimos contentos, no necesariamente por el malen de la victoria y la victoria, es que nos vimos bien, salimos contentos porque lo que se está haciendo en práctica se puso en juego ayer y nos vimos muy bien. Prácticamente en los dos lados de la cancha, tanto ofensivamente como defensivamente, nos vimos muy bien. Ya pasando la página de ayer, porque me imagino que usted rápido hoy va a cambiar lo que no vio en las cotaciones, lo que no te gustó, eso lo vienes a enfatizar hoy. ¿Qué se puede esperar ya para el miércoles? Que sabemos que nos toca un fobeo con los atenienses, ya un equipito más fuerte. ¿Qué contemplas o qué cambios vas a hacer para poder también sacar esa victoria contra los atenienses y ya ir más formado al torneo preparatorio de DirecTV? Mira, nosotros seguimos... Sí, es un juego de fobeo lo que pasó ayer. Ya nosotros, eso es Borrón y Cuenta Nueva, seguimos trabajando, no para el miércoles, nosotros nos estamos preparando para el 25 de febrero, en Ponce, que empieza la temporada regular. Pero hoy vamos a seguir trabajando en el plan de trabajo que pusimos hace cuando llegamos, que es un plan de trabajo de 40 días, básicamente de 30, 35 prácticas. Vamos en ese orden y seguimos. Nos vamos a preparar, vamos a seguir corriendo nuestros esquemas, practicando tanto los esquemas defensivos como los esquemas ofensivos que nosotros hemos puesto. Vamos a seguirlo implantando. Ya el lunes nos llega un refuerzo, Derek Byers nos llega el lunes. O sea, que ahí entonces nos empezamos a preparar qué vamos a hacer el miércoles. Porque el miércoles en la mañana llega Wayne Portalatín también. O sea, que para el miércoles en la noche tenemos dos jugadores básicamente nuevos. Un refuerzo y otro jugador, el backup en la cinco. O sea, que para el miércoles hoy no nos vamos a preparar. Vamos sí a seguir preparándonos, seguir trabajando en lo que... ya sean los esquemas ofensivos, los esquemas defensivos, que nosotros llevamos semanas trabajando y vamos a seguir poniéndolos en práctica. Entonces, ¿cómo eres de que tienes algunos jugadores en cambio para aclarar a esa fanaticada? Ya lo habíamos dialogado y para dejarle claro a los fanaticados de los Santeros y de otros equipos de que los Santeros pues hasta ahora no tienen ningún cambio. No, mira, nosotros... Todo el mundo pregunta, sí, todo el mundo pregunta por Yerrell de Jesús, todo el mundo pregunta por el mismo Víctor Liss, que ya está filmado con nosotros, pero obviamente yo no te puedo tapar el cielo con la mano. Víctor está en Venezuela y tiene un contrato allá. Nosotros tenemos que esperar que Víctor se libere y él tome la decisión, pero ya por lo menos tiene un compromiso de que si viene y termina en Venezuela, pues tan pronto termine, pues se reporta a Puerto Rico, a los Santeros de Aguada. En el caso de Yerrell, pues yo lo he dicho, yo el año pasado nosotros... Lo que fue en aquel entonces jugamos Yerrell. Nosotros hicimos el equipo alrededor de Yerrell y nunca nos llegó y está en la misma posición ahora mismo Yerrell, está en Venezuela. No nos vamos a arriesgar y estamos haciendo el equipo sin pensar en él. ¿Cambios? Hasta ahora no, nosotros no tenemos a ningún jugador en cambio. Sí nos han llamado muchos equipos con interés en varios jugadores, pero nosotros no, por lo menos hasta ahora no vamos a hacer ningún movimiento. Hasta en las próximas semanas, pensarlo. Sí, hemos tomado en consideración algunas ofertas. En el caso de Yerrell, sí hay equipos, no te puedo mentir, hay equipos que han hecho ofertas por Yerrell, hay equipos que han hecho ofertas por Víctor Leys, pero nosotros no tenemos ningún interés en salir de ninguno de los dos jugadores ahora mismo. Muchas gracias. Gracias a ustedes.